Patatas fritas Patatas fritas Patatas fritas Patatas fritas Yo me dedico a la producción de patatas fritas Es una empresa familiar que la montó mi madre Desde pequeña siempre íbamos a echar una mano allí y demás y luego teníamos que estudiar Nuestras patatas no tienen conservantes colorantes, no llevan nada son naturales lo que lleva es la patata el aceite y la sal La verdad que mi madre desde pequeña junto con mi padre han sido muy trabajadores y han sido referentes para nosotros Habíamos estado trabajando también fuera yo personalmente había estado trabajando fuera en una empresa de construcción pero me daba mucha tristeza el ordenador Entramos a las cinco y media de la mañana nos tomamos el cafelito mi hermano y yo empezamos a montar maquinaria le damos al quemador y a hacer patatas fritas Es una vida tranquila pan mental que es lo principal tus niños se pueden criar todavía en la calle pueden correr se pueden ir a una barriada que está al lado y no tienes problema ninguno y luego aparte está también cerca de la ciudad que en el momento que necesitas algo está a 15 minutos la ciudad Yo me siento orgullosa de haberme ido formando académicamente una vez que he empezado a trabajar lo he conocido desde abajo no he empezado a trabajar desde arriba y he ido evolucionando y he ido creciendo con el paso del tiempo Al principio cuando empezamos y demás tienes 20 años entonces empiezas a tratar con hombres mayores del campo que tienen 50 años que tienen 60 tienen otra mentalidad entonces una mujer con 20 años empieza a hacer negocios pues ahí te ponen más obstáculos como que no se fían o te la quieren dar por así decirlo y entonces eso tú en el día a día tú tienes que demostrar que no Madre nos ha abierto el camino a lo grande que ya empezó sin nada en un despacho pequeñito teniendo que abanicar las patatas para que se enfriaran en cartuchitos y gracias a ella pues tenemos lo que tenemos